El Departamento de Asuntos del Consumidor, la Procuradora de Personas de Edad Avanzada y la Comisión Federal de Comunicaciones se unieron para orientar acerca de la conversión a la televisión digital. Eprengarroyo nos informa. La televisión sigue siendo esencialmente la misma que se desarrolló hace unos 50 años. Son solo ajustes que se hacen continuamente para ponerla al día. Hace años que existe la televisión digital, solo que el gobierno federal la hace obligatoria a partir de febrero de 2009. La preocupación expresada hoy es que personas de edad avanzada no tengan el mismo acceso o sean víctimas de engaño. De manera que esta población no se quedara atrás y que pudiéramos darle el mismo derecho o el mismo trato a esta población que sabemos que puede estar frágil en la casa, quizás no le llegue la información, quizás está siendo partícipe de gente que le está dando la información que no es. El Departamento de Asuntos del Consumidor orientará y fiscalizará en la venta de las cajas. Nosotros vamos a estar junto con la Procuradora adiestrando sobre cómo se instala. No permita que nadie entre a su casa, que la instalen y que le cobren una cantidad de dinero. O que le vendan una caja, que como que es la caja convertidora en la calle, o como se está dando por ahí y no en un distribuidor certificado. En Estados Unidos se estima que 70 millones de televisores van a necesitar los convertidores. Sin embargo, solo 10 hasta ahora han solicitado el cupón. Que es bien importante que las personas sepan, son dos cupones por hogar. Cada cupón tiene un valor de 40 dólares. No se pueden unir para una caja de 80 dólares. Son dos cupones para dos cajas convertidoras de 40 dólares. El equipo debe estar certificado para comprarse con el cupón. En tiendas también certificadas. No importa cuál sea el modelo, ninguna debe costar más de 70 dólares. Realmente es un aparato sencillo. No requiere conocimientos especiales y la información está en el manual. En la parte de atrás se conecta el cable que viene de la antena. Y junto a ese otro cable que va al televisor. La caja es el nuevo sintonizador de televisión y tiene su propio control remoto. Así que técnicamente es una conexión casera bien sencilla. No necesita ni nadie debe ir a su casa a cobrarle por instalarle esta caja. Tiene usted 90 días para redimir estos vales federales. Efraín Arroyo, Noticentro.